Tendría 8 o 9 años. Era la hora de gimnasia y, como siempre, los chicos teníamos que jugar al fútbol. Como se me daba fatal, me habían puesto de portero. Literalmente tenía que parar balonazos con mi cuerpo. Estaba aterrorizado. Y mis compañeros lo sabían y jugaban con ellos. Al poco tiempo de empezar el partido, uno de ellos comenzó a avanzar rápidamente hacia mí con el balón. Yo estaba temblando, me costaba respirar, solo pensaba «No, por favor, no». Los siguientes segundos sucedieron muy rápido. Casi no recuerdo cómo, pero mi compañero chutó el balón hacia mí y, evidentemente, marcó gol, porque yo estaba abrazado a uno de los postes de la portería, llorando, delante de toda la clase. En ese momento y ante la atenta mirada de todos mis compañeros y del profesor, uno de los chicos de mi equipo situado hacia la mitad del campo avanzó un par de pasos y, de forma clara y sonora, gritó «Tío, ¿en serio? ¡Maricón!». Todo el mundo estalló en risas. Hasta ese momento no había tenido muchas referencias anteriores del uso de esa palabra, pero por el tono de mi compañero, las risas y la forma en la que me sentí, supe que, durante los próximos años, no iba a traerme nada bueno. Así empieza mi historia, y muchas otras, por ser quienes éramos. Por no ser como esperaban que fuéramos. Porque no fuimos los niños que se suponía que debíamos ser.